Vení, la policía ese, vení, está Alicia, está Alicia Alicia Bien, no es este, no es este el auto Señor Este tampoco es No puede entrar ni salir nadie ¿Estás esperando Alicia? ¿Tenés idea a qué hora más o menos puede llegar? No había podido venir antes, había algún problema con el vuelo ¿Trabajás para ella? Bueno, gracias igual, ¿eh? Vamos a esperar entonces la llegada de la gobernadora Alicia Kirchner Hoy trabajamos a dos cámaras, fíjate, mirá Acá con el compañero que... ¿Qué tal? Yo soy Daniel Malnati, ¿vos? Bueno, con el compañero que está haciendo su trabajo, suponemos, no sabemos para quién trabaja Quizás venga acá ¿Es Alicia? Señor Alicia, ¿no? Parece que no Pero bueno, si era esa, llegaba justo porque son las cuatro y media Pero no es, es el camión de caudales Quizás tenga algo que ver porque justamente Alicia viene aquí a pedir un auxilio económico para la provincia Que tiene problemas para pagar a los jubilados, a los docentes, a los empleados judiciales Finalmente entró Alicia Kirchner a la Casa Rosada en la camioneta blanca Le costó salir de Río Gallegos, le costó entrar a la ciudad de Buenos Aires Pero finalmente está aquí Sin dar declaraciones, ahí entra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio Va a encontrarse con Alicia Kirchner, que lo está esperando adentro Llegó tarde y esto recién empieza Luego de una hora cuarenta de reunión Sale de la Casa Rosada Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz Estuvo reunida con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio En busca de fondos para solucionar la situación de la provincia ¡Alicia! Ahí viene, viene Alicia Primero que nada, muy buenas noches La verdad que esta reunión es una primera etapa Porque seguimos mañana y pasado conversando Y yo tengo confianza que vamos a salir Pero necesito por la gobernabilidad que el gobierno nacional nos ayude ¿De dónde vienen los principales problemas? Bueno, mira, los diagnósticos pueden ser muchos Yo el primer día, y con esto, como es Todavía falta la reunión de mañana y pasado Yo el día que asumí, ustedes pueden ver el discurso Dije que la provincia estaba quebrada Alicia, una cosita nada más Gobernadora, gobernadora Gracias, gracias